¡Suficiente! ¡Mamá, papá, hermana! ¡No puedo creer que me hayan mentido durante todo este tiempo! ¡Cómo nunca me dijeron que soy adoptada! ¡Me voy de aquí y nunca volveré! ¡Por favor, cariño! ¡No queríamos que te enteraras así, Sara! ¡No te vayas! ¡Lamentamos no haberte lo dicho antes! ¡Ya es tarde, mamá! ¡Me voy de aquí! ¡Nunca volverán a encontrarme! Varios días después Bueno, he estado arreglándomelas para sobrevivir sola, comiendo la basura que tiran del restaurante. La policía me está buscando por todos lados, pero no me interesa. Lo que me hicieron mis padres fue terrible y nunca volveré con ellos. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo tanta hambre! ¡Ya no soporto más comer comida del basurero! Iré a la tienda a ver si pueden darme algo de comida real. Unos momentos después Hola, señor. Por favor, ¿podría darme algo de comida? ¡Tengo mucha hambre! Lo siento, querida. ¡No hay comida gratis! Ah, está bien. Entonces me iré. ¡Espera! ¿Sí? ¿Acaso te estás robando algo? ¡Muéstrame tus bolsillos! No, claro que no. Yo no toqué nada. Por favor, déjeme ir. ¡Muéstrame tus bolsillos! Ok, ok. Mire, bolsillo uno vacío y bolsillo dos vacío. ¿Puedo irme ahora? ¡Espera! ¿Acaso tú no eres la niña desaparecida? Eh, no, no. ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Te vi en el cartón de la leche! ¡Eres la niña desaparecida! ¡Tengo que dar aviso a la policía! ¡No, no! ¡Yo no soy! ¡Oh! ¡Lo logré! Creo que aquí estaré a salvo. Varios días después. ¡Oh! ¡Ahí está mi escuela! Yo debería estar en la escuela ahora mismo, pero no puedo entrar. La gente comenzará a hacerme tantas preguntas. Me preguntarán por qué me veo tan sucia. Me preguntarán dónde he estado. Me dirán que mis padres me extrañan. Pero, ¿saben qué? ¡Eso a mí no me importa! Lo que mis padres me hicieron está muy mal. Así que nunca más volveré con ellos. Y supongo que nunca más volveré a la escuela tampoco. ¡Oh! Acabo de darme cuenta que extraño un poco todo lo que tenía. ¡Extraño mi escuela! ¡Extraño al chico que me gusta! ¡Extraño mi vida social! Varios días después. ¡Ay, Dios! Mi pelo está cada vez más sucio y apestoso. ¡Me estoy volviendo una vagabunda! ¡Oh! ¡Miren ese cartel! ¡Zara, te extrañamos! Mis padres pusieron un cartel. Parece que ellos me extrañan. Pero no me importa. Lo que me hicieron fue terrible. Ahora tengo que ir por todas las casas y descubrir quiénes son mis verdaderos padres. Tengo que resolver esto. ¡Hola! ¿Saben quién soy? Soy Sara. ¿No les sueno un poco familiar? Ellos tienen el cabello de un color distinto al mío. No creo que sean ellos. Disculpen, disculpen. No quise molestarlos. ¿Estás perdida, niña? ¿Quieres que llamemos a tus padres? Eh, no, no, no. Adiós, adiós. Un minuto y 37 segundos más tarde. Bueno, siguiente casa. Veamos. Hola, disculpe. ¿Usted sabe quién soy? Él tiene el cabello de otro color también. No se parece mucho a mí. Sí, creo que sé quién eres. Eres la niña perdida. ¡Oh! No, no. No soy yo, no soy yo. Tengo que irme. Adiós. Varios días después. Ya han pasado 17 días desde que me fui de casa. He estado huyendo por todas partes, tratando de encontrar algo de comida. ¡Oh! Ahí hay alguien. Hola, señora. ¿Tiene algo de comida? Tengo mucha hambre. ¿A ti te parece que yo puedo tener algo de comida? Bueno, ella se ve como una persona pobre y sin hogar. Lo siento por preguntar. Disculpe, me iré. Espera. ¿Qué hace una niña como tú por aquí? Bueno, es que mis padres me mintieron toda mi vida, así que me fui de casa. Era una mentira tan, tan grande que no podía creerlo. Nunca más volveré a hablar con ellos. Oh, ¿así que tenías una familia? Yo nunca he tenido una familia. Ando en la calle desde que tengo más o menos tu edad. ¿Sabes? No deberías huir de tus problemas. Deberías quedarte, afrontarlos y resolverlos. Muchas gracias, señora. Me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. Volveré a casa. Unos momentos después. Ah, aquí está mi casa. Tengo que arreglar las cosas. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Aquí estoy! ¿Oh? ¿No hay nadie? ¿Dónde están? Bueno, tal vez hayan ido a comprar algo de comida o algo. Ah, mi antiguo dormitorio. Mi computadora. Mis libros. En verdad, era muy afortunada. Lo tenía todo. No debería haberme ido. En realidad, sí. Sí debería haberme ido. Ellos ni siquiera se preocupan por mí. ¡Miren! Ni siquiera están en casa ahora. Deben estar de paseo en familia. Sin ni siquiera recordar que tienen una hija llamada Sara. Ah, aquí está mi baño. Ahí está mi cepillo de dientes. No me he cepillado los dientes en 17 días. Extraño que mamá me mande a cepillarme los dientes dos veces por día. ¡Mmm! ¡Como sea! ¡Me voy de aquí! ¡Este ya no es mi hogar! ¡Ellos se fueron! ¡Y ya ni siquiera piensan en mí! ¡Ey, niña! ¿Qué haces aquí? ¿Arreglaste las cosas con tu familia? ¡Ellos ni siquiera estaban en casa! ¡Ya se olvidaron de mí! ¡Ni siquiera sé para qué intenté volver! ¡Estoy segura que te estaban buscando! ¡Seguramente por eso no estaban allí! ¡Ah! Tal vez tengas razón. Ellos parecían preocupados. Llamaron a la policía, pusieron mi foto en los cartones de leche, pusieron carteles de Sara vuelve a casa por toda la ciudad. Creo que tienes razón. Tengo que volver a casa antes de que sea demasiado tarde. Pero, para ser honesta, no me desagrada tanto esta forma de vivir huyendo. No tengo que hacer nada que no me guste. No tengo que hacer tarea. No tengo que bañarme cuando no quiero. Creo que es agradable vivir bajo mis propias reglas. Cuando yo era niña, solía ser como tú. Pero daría cualquier cosa por regresar el tiempo atrás y no huir de mis problemas y responsabilidades. Por favor, no seas como yo. Tú puedes cambiar tu vida y tu destino. Vete a casa. De acuerdo, iré a casa. Y por favor, tráeme algo de comida luego. Ok, ok. Unos momentos después. Hola, mamá, papá, hermana. Estoy en casa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sara! ¿Eres tú? ¿Dónde estabas? Lo siento mucho, mamá y papá. Por favor, no se enojen conmigo. ¡Sara! ¡Estamos tan felices de verte, cariño! ¿Dónde estabas, Sara? Te hemos estado buscando por todos lados. No estabas con tus amigos. Nadie sabía nada de ti. ¡Sí! ¡Y no has ido a la escuela en todos estos días! Bueno, para ser honesta, no estuve en ningún lado. Yo estaba en la calle. No tenía comida ni un techo. ¿Por qué te fuiste, Sara? ¡Nosotros te amamos! Bueno, mamá y papá, yo simplemente no podía soportar la verdad. Me duele mucho haberme enterado que soy adoptada. ¡Oh, Sara! ¡Es normal que te sientas así! ¡Pero tú eres nuestra hija! ¡No importa si eres adoptada o no! ¡Nosotros te amamos con todo el corazón! ¡Oh, eso significa tanto para mí, mamá! Creo que no estaba pensando con claridad. ¡Tú eres nuestra hija, Sara! ¡Y nada va a cambiar eso! ¡Muchas gracias, papá! Lamento haberme escapado de mis problemas. ¡Nunca más lo volveré a hacer! ¡Estoy feliz de que estés en casa, hermanita! ¡Gracias, hermana! Yo también estoy feliz de estar de nuevo con ustedes. ¡Pero tienes que darte una ducha, hermana! ¡Realmente apestas a popó de perro! ¡Ok, ok! ¡Tienes razón! ¡Iré a ducharme ahora mismo! ¡Él le está enseñando a la gente cómo hacer dinero ilimitado y vivir la vida de sus sueños! ¡Yo quiero ser como él! ¡Y él está aquí, en Brookhaven! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Gracias!